... Buenas noches, jornada típica de verano con un poquito más de calor que durante el fin de semana en el sur, al menos en las medianías y todo apunta a que en estas zonas seguirán subiendo las temperaturas. El viento alicio también cobrará protagonismo porque aumentará de intensidad en los próximos días. Después de una mañana bastante nubosa en el norte y nordeste de las islas de mayor relieve en Lanzarote y en Fuerteventura, en la imagen del satélite apenas se aprecian nubes, pero se mantienen con nosotros en las islas de mayor relieve. En Lanzarote y Fuerteventura despejó antes de mediodía y en el resto hemos disfrutado de un lunes veraniego. Este martes y durante toda la semana estaremos bajo dominio anticiclónico. Aparecen varias isobaras a nuestro alrededor y relativamente juntas, lo que significa viento fuerte más notable a partir del miércoles. En el hierro el sol y las mejores temperaturas las vamos a encontrar en el sur, el suroeste y en la cumbre. En los pueblos del extremo nordeste será difícil ver el sol. El viento alicio soplará moderado con intervalos fuertes y en la mar va a predominar la fuerte marejada. El cielo en el nordeste de La Palma estará en general bastante nuboso. En el resto de la isla brillará el sol y subirán un poco las temperaturas en las medianías y la cumbre. En el sur y la cumbre de La Gomera tendremos sol desde primera hora, hará calor y notaremos más viento. En el norte nos espera otro día con muchas nubes. El ambiente en Tenerife estará despejado, soleado y caluroso salvo en los municipios del norte donde habrá abundante nubosidad a menos de 900 metros de altitud. El cielo en Gran Canaria estará despejado salvo en los municipios del norte y en las medianías del nordeste. Las temperaturas subirán en las medianías y el alicio soplará moderado a fuerte. Para Fuerteventura la predicción apunta sol a partir de media mañana. Antes van a predominar las nubes. El viento se va a intensificar a mediodía y las temperaturas serán parecidas a las de hoy. Y en Lanzarote el ambiente nuboso de primera hora dará paso en el este y sureste de la isla a una tarde soleada de temperaturas veraniegas. En el norte y la costa noroeste no despejará por completo. En las playas este martes notaremos más viento y habrá olas de 1 a 2 metros de altura. Hasta aquí la previsión del tiempo. Que disfruten de la noche. Hasta mañana. Hasta mañana.